propio y local sanitizado para la seguridad de todos. Ferretería San Pablo, Terciado, OSB, zinc, maderas, polines, herramientas en general. Además, mallas, sin chalán, motosierras, artículos eléctricos, entre muchos otros productos para el hogar y construcción. Ferretería San Pablo, Avenida República 638, Rabue Bajo y Feria Libre Rabu. Haz un buen negocio, rentabiliza tu inversión, piensa en Plusvalía. Somos Inversión Inmobiliaria. Atrévete a invertir con seguridad. Compra tu parcela con Inversión Inmobiliaria. Revisa nuestros proyectos en línea. Inversioninmobiliaria.cl y rentabiliza tu dinero. Harinas Molino Rabue, de Jorge Aubel y compañía. Por más de 70 años produciendo la mejor harina. Además, harinilla, trigo ganza, harina tostada, alimento para mascotas. Harinas Molino Rabue, República 272, Fono 642-23-2600. www.molinorraue.cl, su molino amigo. En el corazón de Rabue, les espera Repuestos Rabue. Servicio integral en lavado de vehículos, cambios de aceite, filtro y correas, rectificado de discos y tambores, cambio de balatas y pastillas de freno, alineación, montaje y balanceo de neumáticos, venta de neumáticos en todas las medidas y al mejor precio del mercado. Repuestos Rabue, atiende en horario continuado de lunes a viernes de 9 a 19 horas, sábados de 9 a 18 horas. Repuestos Rabue, Avenida República 561, en el corazón de Rabue Bajo. Buenos días, domingo, por Radio Musicop, FM. Las 10 de la mañana, 33 minutos, aquí en Musicop. Ya está la plana mayor de inversión inmobiliaria en los estudios de Buenos Días, domingo, para conversar, conversar los temas de actualidad, de todo. Hoy día nos acompaña Jorge Ovilla, arquitecto máster en arquitectura de la Universidad de Bochum, Alemania. Yo, hermano. Viene llegando recién de, ¿de adónde, señor? Eh, de la cuarta región. De la cuarta, pero diga el, diga el. Eso en Las Tacas, es una, una playita que hay como a veinticinco kilómetros de la Serena hacia acá. Ya, por ahí por los. Entre Don Goy. ¿Y Los Huilos? No, 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 no. Entre Don Goy y Coquimbo. Y Coquimbo, claro. Exactamente. Entre Don Goy y Coquimbo. Ya, qué bien. Eh, sí. Estamos saliendo vía Zoom también. Sí. A toda la décima región. Mire cómo está Marcelo tratando de que la mejor. Marcelo, soy un grande, Marcelo, soy un grande. La mejor sonrisa para esta gente. Porque Marcelo quiere que muestre el bronceado. Claro, exactamente. Me puso la cámara ahora. Oye, pero, pero esas zonas allá de, de, de todo lo que es Las Tacas, Don Goy, Guanaquero, Bueno, Coquimbo, es muy lindo. A mí, oye, a mí me pasó una talla. Yo estuve el año pasado, pero fui más. En Agosto, fui más en el año, en Agosto. Exacto. Pero estuve en Hacienda Santa, en mi estilo, igual que una, es muy lindo, y estuve en el Valle de Levquim. Entonces complementé ahí esas vacaciones que me vi en Agosto por mi cumpleaños, pero ahí justamente ahí me pasó una talla muy simpática en el mercado de Don Goy, que es exquisito, ¿no es cierto? Que tiene una cantidad de, de, de pescado y marisco, y qué sé yo. Entonces yo andaba buscando un pescado roca para hacer, para hacer un ceviche o, en su efecto, un lenguado. Y me paseaba por ahí, qué sé yo. Entonces una señora me dice, oiga, pescado roca, acá tengo una vieja. Entonces yo le dije, ¿para qué quiero a la vieja si la vieja la tengo en la casa? ¡Tu preferencia! ¡Tu preferencia! ¡Eso no es mi preferencia! ¡Necesito el cajón completo! Oiga, ¿y esa está viejita? No, nada, que me está esperando en la casa. Oye, ojo que te está escuchando ahora. No, 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 pero tengo la suerte que la frau es buena para el tuto, así que los domingos vengo a la raya y después se pega un zorrito más la frau. Pero, y a mí me consta, ella escucha el programa post, lo escucha grabado, así que, ojo, yo puedo borrar esta parte. No, pero ya la he concientizado, ya, ya ha sido después del día domingo que nos vamos a la casa de mi hermano, comemos rico, hoy día estamos invitados, no, le mando un saludo a mi viejita y a mi hermano que, y a mi hermana igual, pero hoy día nos vamos a juntar con ellos en la... ¿La Marianne? La Marianne no, porque la Marianne trabaja los fines de semana. Abajo en el... En la Sago. En festines. Está con alta pega y normalmente los domingos, claro, antiguamente nos juntábamos con mi, antes que falleciera mi abuelita, no sé, que yo era la matriarca, hoy en día nos juntamos, claro, mi madre, mi hermano, la familia de mi hermano, mi familia, siempre estamos muy conectados, y eso es una felicidad porque... ¿No te queda un cupo? Oye, no, pero eso es una felicidad, Miguel y Hugo, porque de hecho debo confesarte que ayer fui, pasé a las brisas un rato, o sea, perdón, al jumbo, se me cayó el carnet, pero después fue a la copresur, primero pasó, pasé la brisa y compré unas flores y me fui al cementerio, a ver a mi abuelita, a mi tío y a mi padre, que cumplió 23 años. Pinocho. Cumplió 23 años. ¿Qué se fue? 23 años. Oye, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Pinocho, mi gran amigo. Oye, ¿por qué no saludamos a Marcelo Águila? ¿No saludé a Marcelito? No, no, pero al aire, que salude él, hombre. Marcelo, por favor, yo integro mi... Siempre está integrado. Claro, lo integro siempre. Es tipo, es tipo pato fresco. ¿Cómo está don Marcelo? No da la cara. No, no, pero al final es que la gente llama mucho. Entonces, Huguito, ¿quién es la voz? No. ¿Quién es Marcelito? Se produce ese fenómeno bien interesante y quieren verle la cara a la voz. Eso es muy particular. Claro, yo la cara no la... Me sé otro chiste con eso, pero no lo voy a contar. No se puede desesperar. No da la cara. No, no, no me voy a callar. Por favor, Don Hugo, no me ayude tanto. ¿Para qué quiere unos enemigos con estos amigos? Oye, saludos cariñosos a Don Gerardo. Igualmente, nuestro buen amigo Jorge, ¿eh? Uy, ya. Gracias, Marcelito. Igual para usted, amigo mío. Oye, agradecido por el cafecito también a esta hora, ¿eh? Sí. Te agradece. Gracias, inversión inmobiliaria. Este aroma, Juan. No es Juan Valdés, dice. Juan Valdés, Juan. Este aroma me invita. Vamos a cerrar la puerta, por cierto. Pero la otra semana va a traer azúcar. Estamos como sesgo, pobre, ya. Hoy esto es colmo, ¿eh? No puede ser que este espacio de inversión inmobiliaria tenga este tipo de problemas. Y a mí me consta que Inversión Inmobiliaria tiene un café extraordinario en sus oficinas. Yo le voy a dar. No cuente mucho. No cuente mucho, amigo mío, por favor. Estos diez minutos son calduchos por mi cuenta. Ya. Para Inversión Inmobiliaria. Ah. Son calduchos. No los voy a tomar en cuenta en media hora. O sea, hoy día cuando el curita empiece el glom, glom, glom. Claro, yo conversé con él ya. Ah, ya. Con el curita. Para que atrasen la campana. Yo también me di cuenta que empezamos ocho minutos atrasados. Pero yo para regalar. Hoy aquí los comerciantes complicaron la cosa. Sí, Don Huyito, debe tener algo de sangre árabe en sus venas porque el hombre... La pelea. Sin duda. Bueno, basta tener a veces sangre española para tener mucha sangre árabe. Pero por supuesto, por todo lo que fue la conquista de los árabes de toda la península ibérica. Piensa tú que los árabes llegaron prácticamente a Francia. O sea, Carlos del Martillo, Carlos Martel fue el que los combatió y los paró justamente ahí entre Barcelona y Francia. Bueno, pero para que... Mira, ahora que estamos hablando un poco de historias, me acuerdo de... Saludos a Víctor Hugo. Saludos grandes, amigo Víctor Hugo. En la casa, en Camita. Venía escuchando. Ha salido del hospital porque cuando... Sí, estaba en su casa ahora con oxígeno y con kinesiólogo y todo eso. Que le envió saludos en la mañana. Usted lo envía. Y que... Así que yo le envío mi saludos a Víctor Hugo Gómez, que es un gran amigo mío y un gran amigo suyo y de la casa. Del programa y de Jorge. Y de Jorge también. Un gran amigo de la casa y le deseamos que se recupere lo más pronto posible. Cuando se recupere, lo vamos a invitar a cada programa porque realmente es un agrado conversar con él. Una persona de la trayectoria de él y el conocimiento y la inteligencia realmente es un aporte y es un agrado poder conversar con él. Pero después de tantas chácharas, le voy a dar el pase a mi amigo Hugo para que coloque los temas que nos convocan acá en este día domingo. Un poquito más serio. Un poquito más serio, Hugo. Queridos amigos, el estilo de Buenos Días Domingo es único, misceláneo. Sí. Esto unido a los apreciadores que verdaderamente colocan su grano de arena para que esto sea festivo, lindo el domingo, que la gente se escuche, pero agradable al oído, las tallas livianas, frescas, con respeto. Hay que levantarse con buen humor, ese es el secreto, yo creo, ¿o no? Absolutamente. Y es un muy buen horario porque es un poquito antes de hacer almuerzo. Y tenemos muchos radioescuchas porque me pasó que el otro día estaba en una, que le aprovecho de enviar un saludo a la tía Andrés Sanyang y al tío Jorge Piningo, son los tíos de mi señora. Estuvimos el día jueves en los cincuenta y cuatro años de matrimonio de ellos junto a a a a su hijo Jorge y a su familia, a sus nietas y y y y nuera. Lo he pasado muy bien, le aprovecho de enviar un saludo y me sorprendió porque de repente estaba hablando de energías renovables o algo por el estilo. Me dice, pero ese fue el el comentario que hiciste. Domingo. Domingo. Oye, una joya de invitado. Sí, le mandamos saludos a Gustavo, ¿no es cierto?, bróndolo, que es realmente yo. Oye, este tiene una memoria del espante. Este hombre es esto. Oye, verdaderamente, güey. Es verdad. No, y se me ha ido deteriorando mucho con el tiempo, si debo reconocer. Vitamina E. Vitamina E. O B. B o B, no sé. Bueno, cualquiera de la 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 naturaleza. La encontramos en la naturaleza. ¿En qué? ¿Esa la 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 B? No, no puedo dar al aire. Por razones obvias, tú sabes. Yo estaba dando de machi dedo. Estoy machi a seco. Estoy cubriendo mi ignorancia con esa muleta y ya. No, la que era la que era muy, muy experta en todo el tema de la de la de la hierba. Era mi mi abuelita la beca. Era increíble porque ella aparte de ser una eximia cocinera, una una eximia modista porque cocía, o sea, tenía manos verdes, plantaba cualquier cosa y salía. Ella se basaba mucho en las hierbas para las enfermedades. Entonces, por ejemplo, cuando tú andabas un poquito malo el cuerpo, de repente te ibas con un carrete muy heavy, un carrete, no cierto. Ella tenía un container. No, ella tenía hierbas para los muertos. No, y secretos para todo porque aparte de la hierba en aquel entonces, con eso me acuerdo que me hacía una sopita de ajo con sémola y que era santo remedio. Te tomaba la sopa. Repone hora. Repone hora total. Así que le envío un saludo al cielo a mi abuelita. La conocí. Que todos los días la recuerdo. La conocí. Fue muy amiga de tu tía. Sí, claro. Exactamente. Compartí con ella en un de Mitirrucia a veces algunas once. Y lo que es, mira, cómo es de chico el mundo, porque conversando con Jorge en alguna oportunidad, Jorge vivió como a dos casas de mi abuela, de la casa original que tuvieron, que tuvo mi bisabuelo en Rodríguez. Así es. Porque justo conversábamos de Billy Álvarez. ¿De quién? Billy Álvarez. Tenía un tallercito. Ahí en Rodríguez. Me acuerdo que mi abuela fue viuda toda su vida porque mi madre tenía cuatro años cuando falleció mi abuelo y mi abuela siempre se dedicó a trabajar y a los niños, pero me acuerdo siempre que Billy le decía después, cuando ya tenían mucha edad y nos tirábamos a la tela y le decía, la vinita, nunca es tarde, la vinita. Mi hijo, güey. De Santiago de Chile, un amigo nos escribe, les manda un saludo a ustedes. No sé si deben acordarse, obviamente, de Miquel Alcón, el cantante de Los Ángeles del Negro, dice, en sintonía, Huguito, saludo a tus auditores. ¿Qué te parece? Miquel Alcón era amigo de mi padre. Es amigo. Ahí ya está cantando el hombre, en la ducha. Bueno, algo que cante. Está en my pool, viste, no, es broma. Pero sigue, sigue. No, pero un gran cantante. Sí, sí. ¿Cómo quisiera hacer tu amor? No, mejor le hablo. Oye, sí. Yo creo que el hombre, algo pasa, ¿no? Tú sientes como el efecto, bueno, ya no estamos en primavera, pero no sé, como el efecto del aire, de esto. Y el amor, y el amor, algo, piacha. Así es la vida. Nuestro asesor comunicacional, poshombre, me dice aquí en sus pautas que nos envía. ¿Pautas que solo conoce él? No, conoce él, lo entiende entonces a la no sé a qué hora, me dice, como es habitual en este programa, Hugo, domingo a domingo, conversamos de diferentes temáticas. Fabricio Burgos. Sí. Relacionadas con el desarrollo de la provincia y sus comunas. Caballeros. Esa palabra es de él, caballero, la patentó. Quiero conocer vuestra opinión respecto a algunos temas. ¿Es vuestro español? No, de los verbos es el que viene de vosotros. Vosotros, vuestros se ocupan, claro, es una palabra más española, de la Real Academia Española, pero que se ocupamos poco nosotros, pero que sí está dentro de nuestro... Y que fíjate que es muy bueno, porque cuando tú dices, porque ese es un lenguaje un poco más alto. Cuando dice vuestros, nombres, valientes, soldados. Es que es mucho más preciso, porque si yo digo sus, puedo referirme a una persona en singular, pero vuestros tú sabes que es en plural el tiro. Entonces es más preciso. Exacto. Y eso es una... Es curioso que se haya eliminado prácticamente del lenguaje, al menos en Chile. Si tú hablas en España, ahí lo ocupan. Lo que pasa es que el lenguaje se ha deteriorado mucho acá en las Américas y en Chile, sobre todo. En Chile, yo el otro día leía un reportaje que decía que los jóvenes, los jóvenes de hoy en día, en algunos casos, no manejan más de 200 recientas palabras. Sí. O sea, y es terrible. ¿Sabes qué dijera? Hay una, no sé si alguien ha leído el libro 1984, George Orwell. Sí, sí, por supuesto. Y es muy interesante porque lo que dices tú es lo que ellos, porque el 1984, no voy a contar muy largo, pero es fingente el tema, es un libro que escribieron el año, no me acuerdo exactamente, pero 40 o algo así, o 30, 40, y se basa en un futuro que era 1984 en esa época. Entonces, una de las teorías de él era que el lenguaje se iban a empezar a acoplar las palabras e iban a empezar a eliminar mucho lenguaje como que era de sobra. Y perdido no estaba. No. Si tú ves todos estos lenguajes que se han ido adaptando para el WhatsApp o para las redes sociales, se ha ido generando un lenguaje nuevo o adaptado. A mí, a mí la verdad, lo personal no me gusta para nada. Este, debo reconocer que a lo mejor es muy políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero, pero todo este lenguaje inclusivo que existe hoy en día, el todo, es el, no es cierto, el, el también ir sacando muchas palabras, como dices tú, de nuestro vocabulario, encuentro que es totalmente nefasto, o sea. ¿Los modismos, dices tú? No, no tanto como los modismos, sino este, este lenguaje inclusivo, no es cierto, en que hoy en día, bueno, vuelvo a decir, va a ser súper incorrecto lo que voy a decir, pero bueno, a mí no, a mí hay cosas que no me parecen, por ejemplo, hoy en día, no sé, porque hayan como 20 sexos diferentes, cuando realmente hay, hay solamente dos, o todo este lenguaje, no es cierto, que hablábamos recién, que, que ha proliferado en nuestra sociedad actual, pero que no solo las personas que tienen un poquito más de edad, realmente no, 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 no nos hace. Pero, pero no tienen la sensación ustedes de que el famoso, viendo, por ejemplo, el todo de eso, este, o este, esta especie de, de neutro, no pasó tanto más, a mí me dio la sensación de que había partido como caballo de carrera, y como que se anduvo pegando contra un muro, porque, ¿sabes que a mí me llamaba la atención en los políticos? Si ustedes se acuerdan, cuando esto empezó, fue, yo diría que fue fines del gobierno del Chile, más o menos, por ahí, el último, y ahí habían políticos que habían agarrado papas, y hablaban con el famoso todes, o que decían nosotros, y cosas así, y ahora, como que, regularon un poco, salvo algunos que son bastante más, más extremos. Que salvo lo de las nuevas generaciones, estamos hablando de todos, todos estos cabros que son milenial, que, que, bueno, que tomaron la aposta ahora, y que realmente, partiendo por el, nuestro nuevo presidente electo, eh, eh, van a llevar, ¿no es cierto?, la batuta de los compromisos oficiales de nuestro gobierno, eh, es una nueva generación que llega al poder, eh, hemos visto, sí, que en la última semana, algunas señales positivas, como el caso, ¿no es cierto?, del nombramiento de la nueva presidenta del Banco Central, la señora Rosana Costa, eh, eso a mí me dejó muy contento, pero también veo otras situaciones, eh, que sin, eh, desmerecer, ¿no es cierto?, los méritos académicos, profesionales de muchos de los ministros subsecretarios, eh, creo que, eh, no estoy tan de acuerdo con el nombramiento, cuéntate tú, de, 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 del ministro, de subsecretario, ni de la ministra, ni del subsecretario de Fuerza Armada, por ejemplo. Bueno, ahí, me parece que los llamaron un poco ahora a Ederstein, Beto, no, Galo, 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 Ederstein. Claro, él estaba en la Universidad Arsis. Lo que pasa es que la Universidad Arsis quebró. Sí, y parece que, perdón, las malas administraciones que se, que se le imputan a ciertos personajes, incluir al parecer a este caballero. Y eso, y eso que decían que venían de Venezuela con las maletas llenas de dinero, entonces, bueno. Además de, 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 de echar abajo y la, de la pillar toda la, la, la universidad y la pidieron también todos los, los recursos que le llegaron no contables. Sí, sí, claro, hay, hay, creo que hay. Señores. Sí. La verdad es sobre la Universidad Arsis. Sí, sí. Encuentro. Un tiempo largo que da para un programa muy está con un programa entero. Oye, la verdad, las cosas que nosotros, eh, muy festivo en nuestro programa de inversiones inmobiliarias en, en modo vacaciones, creo yo, ah. Sí. Voy a decirle a nuestros apreciadores que, perdón, a nuestros oyentes que inversiones inmobiliarias está ubicada aquí en Maquena, nueve ocho siete. Segundo piso del edificio Payagua, que no son, no, también en Oji, en siete, siete, cuatro, oficina dos, catorce, en Pucón, y en Antonio Área, cincuenta y cuatro, Frutillar Bajo. Esta empresa se dedica a la venta de parcelas, ¿no es así? A la venta de parcelas, y claro, estamos también diversificando, hemos tenido también más reuniones, por ejemplo, con el señor Bróndolo, que estuvo invitado acá, porque estamos viendo posibilidades de ir diversificando más hacia el área energética, y complementando, ¿no es cierto?, los proyectos inmobiliarios, con pequeños desarrollos, como, como granjas energéticas, eh, que funcionen con energía fotovoltaica mezclada con energía eólica. El río negro ya partió, ya, el señor, con ese, con ese. Con el riachuelo. El riachuelo. Pero nosotros, por ejemplo, él nos acompañó a un viaje a un proyecto que tenemos en Curarregue, y, y de hecho, mañana yo voy con él a Lago Ranco, un proyecto que tenemos ahí cerca de Puerto Nuevo, porque, eh, queremos partir con uno o dos megas, eh, a modo de, ¿no es cierto?, de piloto, eh, empezar a, a, a ver cómo funciona esto, eh, lo hemos conversado en otros programas, tengo la inquietud de formar pequeños polos, de, eh, polos, ¿no es cierto?, de trabajo, que pueden estar vinculados con el, con las criptomonedas, o con cualquier tipo de, eh, de, 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 de componente que pueda ser usado a través de energía, que podamos captar energía eléctrica a través del solo del viento, o sea, energía sustentable, por lo tanto, creo que se nos abre un mundo de oportunidades, eh, nosotros vamos a tratar de, de también empezar a compartir estos conocimientos que hemos ido recabando con el tiempo, eh, viendo cómo podríamos acelerar estos pilotos, pero tenemos todas las ganas de diversificar y entregar, ¿no es cierto?, no es alternativa de inversión para nuestros clientes. ¿Qué pasa con Osorno? ¿Qué pasa con, eh, con Emeterio Carrillo, alcalde de Osorno? ¿Cuál es su visión de, en, de empresa de ustedes? Avances pendientes en la comuna y en la ciudad de Osorno. ¿Cuál es su visión de ustedes como ejecutivos de, de este asunto? Jorge. Eh, mira, eh, ahora un tema muy atingente, obviamente, que seguramente los radio escucha. Está de vacaciones a meterlo en este momento. Sí. No, que los radio escucha han estado, eh, valga la redundancia, escuchando es el tema de las humedales. No sé si, si te suena también. Sí, exactamente. Está detenida esta cuestión ayer de en el Paquiao. Está en este momento en una especie de zona, eh, ni ni funifá, pero más que nada porque están entrampados ahí con la Ceremi, eh, con el, eh, por llevar a que es el Ceremi de vivienda, eh, porque, ah, sí, a grosso modo, si se acuerdan el predio baqueano, que creo que tiene como setenta y cuatro. Ochenta y ocho. Ochenta y ocho, pero creo que hay una, hay dos, creo que dos pedacitos. Ah, ya. Ah, o sea, son setenta y cuatro más, no sé cuánto, llegan a ochenta y ocho. Ya. Entonces. Son diferentes lotes. Tal cual. Ya. Entonces, eh, ahí hay una declaración de humedales, eh, al, corriendo, digamos, que, eh, afecta en total a veintiocho hectáreas, de las cuales creo que diecisiete hectáreas son parte del predio baqueano y las otras restantes que da el diferencial son de predios aledaños. Entonces, eh, básicamente donde hay zonas humedales tú no puedes construir. Pero yo viendo experiencias alemanas, cuando yo vivía en Alemania, por ejemplo, yo también me tocó ver este tema. Los humedales no quedan tal, o sea, a ver, es injusto también declarar un humedal, como humedal, pero no hacer nada con ese humedal. Tal vez sacarle un poco de partido, anexarlo a la ciudad de forma de parque, eh, pero permitiendo un desarrollo, a no, no simplemente trancando. No parar el tema. No parar el asunto al proyecto habitacional. Claro, porque resulta que con ese concepto, eh, si tienes un, una, una zona muy húmeda, pero que no necesariamente está llena de aves, pero tienes humedad, porque la humedad es finalmente la que se, la que se lleva aquí el, el, el carácter de humedal. Eh, podría tener cero posibilidad de expansión. Y el problema es que son, además, el plano regulador también lo está limitando. Entonces, para algún lado tenemos que crecer y tenemos que generar las mil doscientas viviendas que quieren, que, que se necesitan y que no tienen para dónde escapar. Porque yo, eh, comparto con Jorge su visión. Si tenemos un terreno de ochenta y ocho, eh, yo inmediatamente hago un poco la analogía con el terreno que tenemos nosotros en, en Cañal Bajo, que no hemos avanzado porque ahí, ¿no es cierto? Nosotros tenemos como impresión inmobiliaria solamente el cuarenta por ciento de la, ¿no es cierto? De la propiedad, por lo tanto, hemos tenido que compartir la visión con los demás socios que están un poco reticentes a avanzar, producto, ¿no es cierto? De, de, de la incertidumbre que hay con el, con la convención o con el futuro gobierno, etcétera. Eh, pero yo hago la analogía con ese, porque nosotros teníamos de veintidós hectáreas, siete que era la, lo que nos afectaba, ¿no es cierto? La, 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 la pista de aterrizaje del aeropuerto, en el caso de allá. En este caso, como tú bien dices, son como catorce o quince o diecisiete hectáreas. Diecisiete. Diecisiete hectáreas que, que es lo que, lo, 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 lo que serían los humedales, ¿no es cierto? Estos humedales, diecisiete hectáreas versus ochenta y yo, estamos hablando que hay setenta y algo hectáreas para aprovecharnos, ¿cierto? Setenta y uno hectáreas para aprovechar en cuanto a vivienda, y eso se debiese estar haciendo, y los humedales protegerlos, y dejarlos como parques, dejarlos como lugares, ¿no es cierto? Que, que favorezcan a la, a la, a la, a la comuna. Yo sé, hay algo que, que le, le, siempre le reconocí al alcalde, a nuestro exalcalde Bertín, ¿no es cierto? Fue la preocupación de habernos dotado con esta cantidad de plazas. Ciclovías. Ciclovías, que eso fue un, un avance importante para la, para la ciudad, pero yo creo que el alcalde y su equipo debiese, este, ¿no es cierto? El alcalde actual. El alcalde actual, don Emeterio Carrillo, debiese, ¿no es cierto? Estar mucho más preocupado de este tema del predio baquedano, y buscando soluciones, porque si nos quedamos entrampados, ¿no es cierto? Que esto solo es una humedal, nunca vamos a avanzar, y vamos a seguir viendo cómo proliferan, ¿no es cierto? Todas estas casas, este. Las marginales. Las tomas. Las tomas que están, que están cuando tú vas a Trumao, o cuando vas hacia la costa, etcétera, o cuando vas a Franqui, ¿no es cierto? Toda esa parte del. De la estación. De de. Al lado de la línea. No solo la estación, sino cuando tú bajas, ¿no es cierto? Esa calle, yo no recuerdo bien cuál es la calle, pero donde están unos edificios que se pintaron ahora nuevamente, también esa parte está tomada completamente, por lo tanto yo creo que las autoridades locales debiesen colocar énfasis en poder avanzar con esto, y tener una solución, ¿no es cierto? De 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 vivienda para para las personas que han ido llegando a la comuna, y y una vivienda, además vivienda digna, nosotros allá tenemos que hacer un puente también, ¿no es cierto? Que que comunique toda la parte que 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 también este toda la parte de ovejería, ¿no es cierto? Que se producen estos tacos enormes en la mañana, hoy en día una persona que viene de ovejería o de Raguas se puede demorar una hora, una hora y media a su trabajo, o sea, estamos estamos más o menos igual que en Santiago, por lo tanto pienso que la nueva administración debiese actuar de forma inteligente, pero de forma de forma rápida, ¿no es cierto? Para ir. La armonía tendría que ver, ¿cuál es la solución creen ustedes para el periodo de que? Que los humedales está detenido, que esta cosa, mientras N cantidad de gente está esperando su casa. Yo creo que lo que dice Gerardo es 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 lo que yo también. Jorge, ¿cuál es tu opinión? Es en el fondo hacer una una comunión entre ambas situaciones, o sea, si tú tienes por un lado humedales, pero también tienes ciertas áreas donde sí puedes construir, sácale partido de eso, haz un haz un precioso sector parque habitacional, que lo puedan recorrer los ozorninos, que sea una cosa mucho más, más múltiple, ¿cachai? Que que no tenga una cosa tan así, o es esto, o es esto. O sea, me refiero que o se puede o no se puede, aquí se puede en parte, en parte no, y si donde no se puede, se anexa de forma tipo parque, y puedes tener conviviendo ambas situaciones. Entonces, lo lo que no se puede es lo que dicen justamente ustedes de estas, de que la gente tenga que estar tomándose premios, porque esa gente no se está tomando esos premios porque tienen ganas, esa gente es porque no tiene dónde diablo irse. Entonces, se necesitan soluciones reales, concretas, porque nos podemos pasar peleando por si es que es humedal o no es humedal, cinco, diez años, y qué pasa con todas las personas que que necesitan esta 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 casa digna. Un un tiempo estuvimos a punto de llegar a, ¿no es cierto?, un equilibrio en cuanto a la a la construcción de viviendas sociales. Claro, lamentablemente, en aquel entonces, eh, vimos todos estos estos tipos y estos verticales, también, eh, mucho, mucho edificio que 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 segregaba mucha mucha construcción, ¿no es cierto?, lugares, estoy hablando a nivel nacional, obviamente, eh, muchos lugares donde se construía, pero no se entregaban servicios, o sea, no habían supermercados, no habían farmacias, no habían hospitales, no habían escuelas, no había nada, por lo tanto, yo creo que hay que ir pensando en la ciudad de forma más inteligente, bueno, Osorno es una ciudad, eh, una ciudad más pequeña dentro, ¿cierto?, de 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 lo que es el contexto nacional, pero es una ciudad tan bien ubicada, yo sigo insistiendo en esto, creo que Osorno va a ser este, va a estar a la vanguardia del crecimiento del crecimiento, ¿no es cierto?, de nuestra región, eh, pienso que, eh, hay mucho por hacer en la parte gastronómica, en la parte turística, ¿no es cierto?, hotelera, eh, en la parte, en la parte frutícola, que se nos viene un mundo de posibilidades, por lo tanto, tengo mucha esperanza en, 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 en lo que viene, eh, espero que la, las autoridades este, ¿no es cierto?, eh. A la altura. A la altura de lo que necesitamos, pero adicionalmente, y pensando un poco en la autoridad y las decisiones que se toman, yo los quería, Hugo, traer un poco a un tema que a mí me ha interesado mucho, porque este tema yo lo coloqué un poco en el tapete y lo conversé mucho con amigos, abogados en aquel entonces, que fue en el año dos mil ocho, cuando iniciamos un poco esta cruzada para sacar al conservador de bienes raíces de Osorno, a, a, a él su cargo, ¿no?, él como persona, obviamente, yo ya no lo conozco como persona, pero, pero, el, el, lo que se estaba haciendo en el conservador era muy nefasto para la ciudad, pero lamentablemente quiero decir que ahora el conservador interino es peor, es peor, o sea, las colas son el doble, yo no sé quiénes son los, los genios que, 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 el, destinaron a. El remedio fue, fue peor que la enfermedad. Oye, nosotros que estamos tan, ¿no es cierto?, que trabajamos con el, con el, con el conservador, eh, oye, eh, procesos que antes se demoraban y que alegamos porque se demoraban. Sí. Un mes y medio, dos meses, ahora estaban demorando cuatro. Tres o cuatro, claro. Entonces, yo creo que hay que ir viendo y hay que tomar cartas con el asunto, habrá que hablar nuevamente con la. Cecilia. Con la. Cecilia. Con la. Cecilia. Para que ella fue la que lideró la cruzada, la, la, la última que tuvimos que logró sacar al conservador, pero yo creo que tiene, tenemos que nombrar a alguien que venga con ganas, con ganas de cambiar y de hacer una pega, digitalizar todos los procesos. No puede ser este señor que está, está el carácter de este interino. Pero no porque se está, no va a ser la pega, porque está, está ganando igual. Fíjate que hay gente que tiene ganas de hacerlo bien. Por ejemplo, me tocó, justamente por una cosa que tuvimos que ver nosotros. Ya. Me tocó ir a la notaría esa nueva que hay ahí donde estaba el Scotiabank. No, el. En el. En el. En el mismo apellido que el que el que el futuro subsecretario de la. Pero yo lo conozco, yo soy cliente y es muy buena persona. Me llamó la atención, no sé si has entrado. Sí. La notaría de primer. De primer nivel. Moderna. Y una atención fabulosa. Fabulosa. A mí me incluso me faltó un documento, me esperaron, después le pude enviar un documento vía electrónica. Oye, realmente un siete, o sea, ese es un ejemplo de que alguien, tiene ganas de hacer las cosas de otra manera. Yo no conozco este señor ni nada, pero sí conozco lo el servicio que me prestaron. He ido una vez. Tampoco. Yo me uno a tu comentario, Jorge, porque yo tuve el martes pasado como cliente hacer un trámite ahí. Cuento con Lucho Lucho Bravo, el abogado. Lucho Bravo Bomber. Bomber y y y nuestro querido amigo, también mi querido amigo Evian Petrovich, por un asunto que que tuve que hacer. Amigo también, tengo la historia muy buena. Entonces, el abogado, el señor este don. ¿Cómo es el apellido? Evel Stein. Evel Stein, no sé cómo se llama. Evel Stein. Oye, fue personalmente atendernos ahí por una venta. Eh, entonces él preocupado de los papeles, de esto, lo otro, una atención finísima. Sí. ¿Se entiende? Entonces, verdaderamente fue. Sería lindo replicar algo así, el tema de conservador. Yo quiero, yo quiero añadirme a las palabras que están diciendo, porque realmente lo bueno siempre hay que destacarlo. Yo he sido, bueno, soy cliente de de prácticamente todas las notarías de Osorno, pero en especial siempre lo fui de don Harry Winter, ¿no? Cierto. Ustedes saben, tenía la 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 notaría ahí al lado del banco Osorno, el banco. Claro. El banco Santander. Por Ramírez. Por Ramírez. Y me fui quedando después cuando se fue don Javi, quedó el hijo como interino un tiempo, y después llegó Pablo, Pablo Edensail, se llama el el nuevo notario que ustedes están hablando. Y lo que sí quiero decir es que la la atención es fenomenal, muy buena, y Pablo, por lo que yo he conversado con él y cómo me he atendido, quiero decir que es un caballero. Caballero. Es un caballero y y él se preocupa personalmente, te va a atender, yo muchas veces he he firmado este documento de la notaría, o sea, en la oficina de él, ¿no es cierto? La oficina perso privada de él. Por lo tanto, quiero quiero decir que estoy muy a gusto, encuentro que es algo muy bueno para la ciudad tener ese tipo, ¿no es cierto? De notaría, pero sigo insistiendo, espero que algún día el conservador de Osorno esté a la altura. Sí. Hay que destacar, como bien dicen ustedes, la fina atención y esmerada de él y su personal. Tú sabes que. En la notaría que estamos hablando, amigos auditores, está ubicada en O'Higgins al llegar a Maquena, en el edificio del Teatro Principal. Principal. Abajo. Exacto. Ahí. En lo que era la oficina del Banco Itaú. Itaú. ¿Sabes qué? Mira, hacia modo de estadística, nosotros cuando hacemos un proyecto de arquitectura, la planimetría, o sea, lo realmente importante para poder hacer una casa, nosotros nos demoramos entre que comenzamos y terminamos un mes y medio, más o menos, hasta que un cliente tiene su legajo de planos, sin, aún sin ingresarlo a la municipalidad, que se va a hacer todo el trámite. Pero cuando se involucran los trámites municipales y los trámites de conservador, los clientes pueden estar ocho hasta nueve meses, más o menos, esperando. O sea, si uno quisiera comenzar a hacer todo cuando esté todo el legajo completo, tendría que esperarse casi un año una persona, estando los planos en un mes y medio listos. Entonces, hay afortunados que no necesitan el crédito bancario y que tienen dinero ahorrado y comienzan. Pero son los menos, po. Son los menos. Entonces, es una cosa, es una barbaridad. Estamos hablando de épocas donde la digitalización ya se tomó todo, donde se podría optimizar de manera extraordinaria todos estos procesos, que ni siquiera tuvieras que ir presencial al conservador, prácticamente, salvo afirmar a lo mejor algo. Pero no, no hay caso. Pero mira, a mí me daba una pena realmente. Osono es una ciudad tan importante, una ciudad que si tú la sitúas, ¿no es cierto?, en el contexto de lo que fue la antigua región de los lagos, o sea, incluyendo Valdivia, Puerto Montt, nos hemos dado toda la vida, nos hemos dado cuenta que Osono, comercialmente, es la ciudad más importante de este núcleo sureño. Es cosa que tú te pillas una vuelta por Puerto Montt, por Osono y por Valdivia, y veas en Osono la cantidad de construcciones que hay hoy en día, edificios en ragüe bajo, en ragüe alto, y todo lo que es la esquema, lo que se construyó, lo que se está construyendo en Bellavista, el supermercado animal, y lo más curioso en Osono es que está todo vendido. Todo siempre vendido. Por eso debería tener mejor aparataje. Claro, tú vas a Valdivia, por ejemplo, y nos da pena, ¿no es cierto?, ver la exgalería NAS, o edificios que están en la costanera, que hay uno que está muy cercano ahí a la parrillada de Thor, que cuando he ido a comer siempre lo veo, que está a medio construir y que está años así. Entonces, Osono es un verdadero motor, y por lo tanto debiésemos tener un conservador acorde al motor comercial que somos. Yo que hago negocios, que tengo oficina en Pucón, Pucón que es una ciudad muy menor al lado de Osono, es una ciudad turística, pero muy menor, que funciona prácticamente en el verano, y algunas semanas de invierno. Oye, tiene un conservador de primer nivel, todo digitalizado. Tú haces un trámite y te demoras 48 y 96 horas. Por lo tanto, es increíble. Ahora, si nosotros pensamos... Es una vergüenza para Osorno. No, y si nosotros pensamos que además estamos en el año, ¿no es cierto?, 2022. El conservador que había, ¿no es cierto?, en el año 2004 era Martán. Sí. Y Martán en el año 2004, o sea, 18 años atrás, entregaba un muy buen servicio para Osorno. Era mucho mejor. Pero salió Martán, entró Óscar Aníbal Enrique, y empezamos en un retroceso, pero increíble. Y no me cuadra, además, con todos los recursos que genera un conservador. O sea, el conservador de bienes raíces es uno de los funcionarios, porque es un funcionario público, es uno de los funcionarios públicos mejor pagados de este país. Sí, y ¿sabes qué?, lo más interesante es que, a diferencia de otros servicios públicos que son todos iguales, aquí tú sí puedes comparar. O sea, hay gente que a lo mejor no le ha tocado hacer negocios fuera de Osorno, ¿no?, y pueden pensar que así es el sistema y que es lo que hay, como se dice en chileno. Pero lo que dice Gerardo es tal cual. A nosotros nos tocó hacer un negocio de un terreno en Lagorranco, entonces pasamos al conservador en Río Bueno. Dos semanas salió la escritura impecable. Dos semanas. Acá tienes que multiplicarle eso por ocho. Entonces, uno no lo entiende. La verdad, las cosas que hoy tenía invitada a las doce a Cecilio Villa, a la distinguida hogada. Ayer me llamó de urgencia que no podía porque tenía un compromiso justo a esa misma hora. Había estado feliz hoy. Entonces, porque la Cecilia, bueno, es muy allegada a nuestro programa y a la radio. Entonces, la solución, no solución, alguna de las sugerencias que me conversaba Petro y Chiván, mi querido amigo abogado, es que podría atender el conservador en la tarde para entregar documentación, ¿entiendes? Porque atiende de ocho a dos. No, de ocho a la mañana entregan n cantidad de números. Ahí, ¿ya? Entonces, la gente que va, Petro, Villa, clientes, qué sé yo, están como a las siete y tanto esperando el número en la calle para que le den los números de atención. La gente toma su número que le tocó, qué sé yo, el siete, el diez, qué sé yo, llega y posteriormente tienen que venir, tienen que venir como a las once y tanto, salen a hacer otras cosas. Claro. De acuerdo al número que le tocó y llegan a las dos y están hasta las hasta las dos de la tarde, más o menos hasta las una o dos de la tarde para hacer ese trámite. Entonces, para entregar el trámite. Y ese es un despropósito. Un despropósito. En circunstancia, me decía Iván, ¿por qué este conservador, este señor, no abre de tres a cinco a la tarde para entregar documentación? Claro. Si es algo tan... Tal vez la mañana debiese recibir todos los pedidos que hay para certificados de dominio, etcétera. Recepción. Recepción. Y en la tarde hacer la entrega de los documentos. Y debiese empezar un plan de digitalización, pero ya, ¿no es cierto?, muy, muy acelerado, porque hemos perdido años valiosos, ¿no es cierto?, en la administración de este conservador, en lo que fue la administración pasada. Y bueno, si este nuevo conservador que está de forma interina pretende quedarse, yo creo que no va a tener, no va a tener, ¿no es cierto?, todo el apoyo de la ciudadanía, porque ha sido nefasto. Sería bueno que se acordara también de cómo terminó el proceso del señor Enrique, que terminaron con pancartas las personas afuera. Entonces, ¿para qué arriesgarse a caer de nuevo en esa tontera? Oye, si como bien dices tú, Gerardo, estamos hablando que el conservador de bienes raíces no es un personaje que se lleve poca plata para la casa, en el sentido de que gane buena, gana muy buena plata. Entonces, uno, todos, yo tengo una pyme, yo le invierto a mi negocio, yo invierto en personal bueno, le invierto porque además es ganancia a futuro. Entonces, ¿cómo no va a ser posible? Lo que están diciendo ustedes es generar dos turnos, tener un par de funcionarios más y tener una vuelta completa. Lo que pasa es que él tiene el monopolio. Eso es lo que lo hace, ¿no es cierto?, entregar un servicio tan horrible porque tiene el monopolio y sabe que los ingresos que va a tener no le van a variar de acuerdo al servicio o a la mayor cantidad de gente que tenga. Por lo tanto, el tipo nos va invirtiendo porque a la vez nos siente... Y además tiene el interenaje, ¿no? Y además siente que no es un negocio. No va a quedar, no va a quedar tampoco. Es temporal. Pero yo lo que pienso, si yo estoy veinterino, ¿no es cierto?, en un cargo, trato de hacer lo mejor posible eso porque obviamente me va a dar un cierto renombre y me va a dar la posibilidad del día de la mañana aspirar, ¿no es cierto?, a un cargo de mayor importancia y relevancia. Mira, hay... Perdón, hay una... No sé si ubican la notaría de conservador de Río Negro, de Rodrigo Ferrer. Sí, yo la conozco. Tiene una casa muy linda, arreglada, impecable, el servicio que prestan ellos y me doy fe, es muy bueno, muy bueno, muy ágil, muy personalizado. Lo que decías tú, Hugo, con el notario, en este caso, el conservador va donde te apoyan personalmente. Pero seguimos aquí que gana traerse una persona así para acá, porque que repliquen al menos las buenas ideas. Pero si no invierten ni un peso en la postura. Tanto en infraestructura, en software... Yo ahora que tú hablas de la notaría de Rodrigo Ferrer en Río Negro, yo me traería a la Ana María para acá. La Ana María es una de las chicas que está... Hace muchos años yo la conocí, no sé, por ahí, por la década de los noventa. Ella trabajaba con la antigua... Con la antigua, ¿no es cierto? Notaria conservadora. Nosotros en ese tiempo hacíamos muchas cosas. Me acuerdo con Roberto Ávila y Roberto tenía la costumbre de trabajar con esa notaría porque... Claro, porque me acuerdo que la tía Teresita trabajaba en ese tiempo, era jueza del... O secretaria del Tribunal de Río Negro. Por lo tanto, hacíamos muchas cosas ahí. En aquel entonces no existían las sociedades de tu empresa en un día, por lo tanto, había que hacerlas con un abogado y lo hacíamos mucho más rápido por el hecho de ser conservador y notaría. Así que vuelvo a... Espero, digo, que nuestro nuevo conservador, el que llegue, esté a la altura y de una vez por todas demos un salto como ciudadanos, ¿cierto? a una era mucho más digitalizada. Oye, veo que está mirando la obra, mi querido amigo Hugo. Tengo una, una, verdaderamente... Una moción comercial. No, una interrogante. ¿Por qué no toco el cura? ¿Por qué no toco el cura? Oye, yo te estaba pensando lo mismo. Yo lo escuché. Me da la impresión de que Mauricio... ¿La campana? No, Mauricio Bruno a lo mejor lo sobró. Fue que le esté... Oye, para lo mejor nuestro amigo Jorge es medio luterano. Entonces, por eso... Por eso... Le pusieron, como dijiste, enante Campana de Madera. Campana de Pago. Amigos míos, ha sido el espacio de inversión inmobiliaria con un poquito de yapa, pero esperamos que haya sido grato para ustedes se hayan interiorizado y documentado. Siempre... Treinta segundos para que usted diga adiós, se desprenden velas. Siempre un agrado, mi querido Hugo, venir a tu programa. Siempre estamos agradecidos por esta tribuna que nos da. Hoy día, a lo mejor, no hablamos de temas tan puntuales, pero fue un programa que yo lo considero muy agradable porque es una conversación de día domingo entre tres amigos en que colocamos algunos temas a la mesa, pero lo importante es que se hace también con humor, con respeto y la verdad que eso me deja muy muy contento así que les doy las gracias a ustedes dos, les doy las gracias a Marcelito y les doy las gracias también a todos nuestros... Azúcar y café es bueno para los domingos. Radio Escucha, ¿no es cierto? que nos escuchan valga la redundancia todos los días domingos en tu programa Buenos Días Domingos. Sí, yo también agradecer y a mí me da también la sensación de que, y espero que los Radio Escucha también lo sientan así, de que es invitar a los Osorninos a tomarse un café con nosotros a esta hora. Es un poco esa sensación de que es ameno, estamos todos relajados el día domingo, las personas que nos están escuchando espero que también y es invitarlas a compartir estos temas que además les atañen que son atingentes pero conversarlos de una manera relajada de una manera un poco más coloquial con las tallas entre medio como lo haríamos con amigos en un café sentadito así que eso y muy buen domingo para todos. Y bueno y bienvenido Jorge de nuevo después de tus vacaciones tenemos muchas cosas que hacer este año así que estoy feliz ¿no es cierto? que nos tenemos que colocar el overol ahora y ponernos a trabajar si tiene una cara totalita este caballo se agarra el color si hay que preguntarle cómo se habrán portado los mandinga uy mejor eso da para otro programa amigos míos vamos a la pausa comercial y volvemos En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Musicop.cl estamos presentando Buenos Días Domingo la revista musical informativa cultural y deportiva del sur de Chile Asegura tu futuro invirtiendo con Inversión Inmobiliaria invierte bien y rentabiliza tu dinero Inversión Inmobiliaria proyectos en el Lago Puyegue Rupanco Yanquihue y Lago Ranco vine a conocernos y compra tu parcela con Inversión Inmobiliaria Alta Plusvalía Luz Agua y Caminos Oficina en Pucón y Osorno más información en Inversión Inmobiliaria punto C Inversión Inmobiliaria y Osorno Inversión Inmobiliaria Inversión Inmobiliaria